Por favor, ¿cuál es la situación? Sí, de su capacidad. De su capacidad. En la junta 80, la familia está en 75. La articuladora San Rafael, pues está más de 100 y el escobre. Es el primer año también. Entonces, ahorita tenemos niveles sumables. Esos niveles son para que las turbinas estén generando electricidad. Y es lo que ocupa las hidroeléctricas. Así que están en buen nivel. Por eso todos los años están jugando. Ellos saben su trabajo. Saben qué tienen que escoger para que estén en el nivel para un llegado de agua que se pueda presentar. De hecho, el gobierno tiene el soporte de millones de metros únicos por segundo. Y puede suplicar una llegada de agua fuerte. Entonces, ahorita estamos en situación de mal riesgo. Entonces, se desmiente cualquier tipo de información que tenga que ver con problemas en alguna presa, ¿verdad? No, lo que pasa es que las empresas están en 100% de la subvención. No hay peligro de nada. Yo tengo comunicación con la Comisión Nacional del Agro, que está con agua. Y estos me están informando. En esta situación, inmediatamente, cuando hay un movimiento de ellas, ya nos están conmigo y la dice. Gracias. También, David, he estado aprovechando. Te agradezco muchísimo. También hay preocupación respecto al municipio de Santiago. Porque hay comunidades como el Mezcal Titán o el Mezcal, que están sobre el río San Pedro. Vamos a costar el río San Pedro. Bueno, estamos monitoreando ahí sobre ahorita la situación de San Pedro, ya que es algo que ya está fuera de control a ella. Ya sabemos que es un río que no tiene control, ya. Si caen demasiado mal los grupos dominuales, unos milímetros pasados de lo pasturado, allá por allá, ya que nacen en lo que es el estado de Durango. Sí. Y eso se refiere en la casa. Por ahí. Especialmente, me parece que yo, demasiada agua, para allá, para arriba, hasta ese punto. Sí, ahorita sigue generando demasiados metros por segundo y se espera más. Entonces, ahí lo que es la comunidad de Mezcal, estamos en contacto con las autoridades, que lo tenemos a 40 centímetros de altura en las calles. Sí, pero, pues ya a esta altura ya no nos podemos animar ahí a ese poblado. No, que acaso es que estoy comunicando con ellos, que si se hubiera una situación de que nada más sube el bebé, no hay corriente, se suban a sus casas todas y llaman a David Rojas a casa, por lo menos por ahí. Muy bien. Y no nos podemos animar con la presión. Muy bien. David, ¿están necesarios? No, no, te agradezco mucho, te agradezco muchísimo esta información que le das a la gente. ¿Qué le decimos finalmente? ¿Qué mensaje le damos finalmente a la gente? No, este, pues aquí estén muy tranquilos. Sí, la situación del huracán, no, que sumimos todos los trabajos de protección, se hicieron al 100%, el ayuntamiento funcionó al 100%, el presidente también hizo su función, la señora Paloma también hizo su función, el año después lo que sintió poco y poco, las dos vías no se han quedado necesario, ya lo mejor. Le damos ahorita presente de 5 a 150 milímetros, así es el diagnóstico de Conagua, que puede caer por el estado de España, así que le pido a los pueblos que estén tranquilos, que nosotros estamos siempre en comunicación con las dependencias federales, y los que nos están comunicando a cualquier momento de lo que está pasando, de la situación del agua, de las dos vías. Te agradezco mucho, David. Por favor, es necesario. Muchas gracias, muy amable. Ahí está David, David Estrada, director de protección civil en el ayuntamiento de Santiago de Espíritu. La llamada inicial fue para esa versión que suelta, que nunca falta, que trate de alarmar aún más a la gente, y señalando que había problemas, que alguna presa iba a colapsar, o se había colapsado, y no, eso es falso totalmente, nada que reventó una presa, no hay riesgo en Santiago de Espíritu. Ya lo escuchó usted, ya lo escuchó usted, yo quería eso, que lo dijeran de viva voz, de viva voz, lo que está pasando, no hay temor. Nosotros en Santiago hay que dedicarnos mejor a llevar cosas a los centros de acopio para ayudar a los hermanos del norte de Tuxpa, de Caponeta, de Ruiz, de Tecuala. Eso, vamos a hacerlo.